El aceite, Betis, natural, puro de oliva español. Vuelve a descubrir que el aderezo natural para ensaladas. A todas tus ensaladas, échales el toque de sabor y aroma del aceite puro de oliva Betis, el número uno. Y prepárate para disfrutar el mejor sabor. Redescubre el sabor natural de la ensalada con Betis.